La gran final se acerca y las polémicas se ponen más al rojo vivo. Pero fuiste tú la que me dijiste que ella había insultado. ¿Qué? ¡No! Yo no te dije nada, te lo juro por ti. En la nota que le di a Jaro jamás te chequeé, que es normal que es la tensión, pero me parece muy mal. Pero las verdades siempre salen a la luz. Esto es Belén en la competencia. Nadie nos para. Muy buenas noches, Ecuador entero. Y bienvenidos. Hoy, un viernes lleno de polémica. No quería que sea un viernes feliz, un viernes diferente, pero no. Porque ayer, fantásticos y vengadores se enfrentaban. Acusaciones por parte de las mismas fantásticas, que al parecer terminaron cambiando. ¡Veamos! Dominic le fue a decir a Jairo que yo le había dicho que a Dominic, que Erika había insultado. Pero yo en ningún momento le he dicho nada. Y las grabaciones están ahí. Te lo juro por Dios que yo en ningún momento le he dicho nada. Yo te escuché y yo te vi y por eso me acercé a Jairo. ¿Sabes por qué? ¿Tú me escuchaste? Porque sí, porque... Ya, Jairo dijo que él nunca, nunca escuchó. Porque con ese... Es que no lo gritaste. Jamás. No lo gritaste. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más estuvo Ángela? Que tú escuchaste cuando yo dije una mala palabra. Pero fuiste tú la que me dijiste que ella había insultado. ¿Qué? No, en ningún momento yo te he dicho nada. Negra, así fue. Porque yo no tengo por qué mentir. Yo estaba viendo y yo estaba diciendo, Jimar, contrólate, te controlo. Y Ángela, ¿sabes lo que me dijo? Anda, dile a Prisina que la negra se fue insultando. Oye, estás escuchando. Yo nunca te escuché, ahora sí te mandí porque no la quería meter a ella. Pero de ver la situación fuiste tú. Porque yo en ningún momento... Oye, ¿yo he dicho eso? O sea, yo no escuché, pero yo... Es una mala persona de tu parte, Ángela. Me parece muy mala. Por eso, por eso, yo dije, voy a ver cómo estás tramando todo esto. Tú cuando tú compites, tú dices chunca, pero jamás... Pero no, nada que le... Mira, a todo el equipo, ¿por qué estás metiendo a ti? Yo no te dije nada, te lo juro por ti. En la nota que le di a Jaron, jamás te chequeé. Dije que es normal que le desatención, pero me parece muy mal. Ahí veíamos justamente que después de que Erika nos molesta por la nominación, pues decía, habrás que a algunos les parecieron ofensivas o no. Pero era la calentura del momento. Pero el problema no radica en esto. El problema radica en que se comenta que usted al momento de salir del estudio dice malas palabras, insulta a uno que otro. Y la acusación era hacia Dominic. Pero el problema es que Dominic no lo escucha. Y ella piensa escuchar a Angelita. Pero no fue así. Si no, fue Natalie Carvajal. Y es así... Como queremos escucharles. Ah, bueno, Angelita. Tú ayer morías en tu verdad de que no había sido. Muchas personas te juzgaron. Te criticaron también en las redes sociales. Pero tú defendías tu postura. Mira, yo también tuve una conversación con Dominic y yo le dije que a pesar de las diferencias que ella y yo hemos tenido, yo jamás voy a hacer algo así. ¿Por qué? Porque yo soy muy amiga de la negra. Aparte, eso no quiere decir que yo... Le voy a tapar. Claro, tampoco le voy a tapar porque es de mi equipo contrario. Otra cosa. Natalie tuvo la oportunidad de haber dicho no, no fue Ángela. Al ver cómo me estaban atacando. Porque Dominic se aseguró totalmente que era yo. E incluso dijo que yo había hecho un complot con Erika para poder hacerle daño. Me dijo, no puedo creer que tú seas hipócrita. Que por qué eres así. Entonces, o sea, es verdad. No voy a armar una polémica en mi equipo. ¿Por qué? Porque no. Porque como yo siempre lo he dicho, ella y yo quizás podemos llegar a una final y nos tendremos que ver las caras para poder ganar con el equipo. Pero tampoco puedo dejar pasar por alto esto. ¿Por qué? Porque a mí me han atacado muchísimo en redes sociales. Entonces, igual a mí me duele. ¿Por qué? Porque me juzgaron igual, ¿me entiendes? Entonces, yo sí quiero, con mi frente bien en alto, que yo igual estuve con mi verdad y que yo nunca dije absolutamente nada. O sea, nunca me metí. Bueno, ahora entendemos. Mucha gente no creía. Pero el pez cae por su boca. Natalie Carvajal. Lo dijiste, cuando lo pregunté, tú lo aseveraste. Lo que no dijiste, tal vez, fue que habías sido tú quien había comentado a Dominic al respecto. Así es. Buenas noches. Y no dije que fui yo porque yo pensé que habíamos sido algunos los que vieron a la negra insultar. Primero, que yo no voy a hacerle daño a mi propio equipo cubriendo algo. Y si lo tengo que decir, lo tengo que decir como lo he dicho y he frenteado otras veces para defender a mi equipo. Segundo, que yo pensé, inclusive, que también a Ángela había escuchado y que como ha defendido también a los Vengadores, puede ser que esta vez defienda a los Fantásticos. Y no solo ella, sino algunos de mi equipo. Lamentablemente, no sé si... Les puedes preguntar a los otros de mi equipo si lo han escuchado, insultaron el insulto de la negra. Pero yo, en lo personal, sí lo escuché y yo fui la que le dije a Dominic, quédate porque a mí no me parece que porque la nominan, vengan a insultar. Porque de eso genera muchas más cosas. Y ya sabemos que han nominado por insultar a las personas o simplemente por insultar. Bueno, Natalie Carvajal, me llama la atención porque no eres una persona de acusar. Nunca te hemos visto en esa posición. Quisiera consultar. ¿Alguno más en este equipo escuchó? Algún insulto, alguna frase tal vez que no venía al caso por parte de Erika, tal vez en el aire. Porque obviamente no fue direccionada hacia nadie en particular. Pero, bueno, ¿alguien más lo escuchó? Nadie. Estaban adentro. El señor Yimar. No. Yo se digno. Bueno. Es así. Cuando hay competencias, igual unos están yendo de un lado al otro. Entonces, obviamente no todos están juntos. Dominic. Tú aseverabas que había sido Angelita la que te había dicho. Obviamente. Tal vez lo escuchaste por un lado, lo escuchaste decir, pensaste que era ella. Pero las acusaciones fueron de hipócrita, entre otras cosas. No. Está bien. Tal vez entendía que tú estabas segura que había sido ella. pero no lo fue. Ahora se volteó un poco la tortilla. Porque tal vez estaban buscando un culpable y dijeron, bueno, ¿a quién más? Voy a agarrar al primer pato que se me cruce. Sí, buenas noches, Ecuador. Bueno, voy a dejar todo claro porque a mí no me gusta que se estén hablando, que se malinterpreten malas cosas. Yo no soy ninguna mentirosa. Para comenzar, con respecto a las redes sociales, tenemos partes y partes, porque también tengo un millón de groserías, hasta amenazas de muertos por mensajes directos, por algunos problemas que he tenido aquí. Este tres, el fin no justifica los medios. La negra de que insultó, insultó. Cuatro, en el momento que yo escuché que a mí me dijeron, te lo juro, y si a mí me, no sé, si me lo preguntan delante de una iglesia, yo juro que fue Ángela, porque fue la voz que yo escuché. Pero, ¿por qué no estaba concentrada yo? Era porque estaba viendo a un Jimar que no se altere e incluso, no sé si Jimar me habrá escuchado que yo le decía, tranquilízate, mientras que yo escuchaba a la otra persona. La negra se fue insultando, acércate a producción. Cuando yo ya vi que Jimar se estaba retirando, yo me acerco, obviamente, donde Jairo y le digo, ¿sabes qué? La negra se fue insultando y eso no está bien, porque ya muchos hemos insultado, hasta yo una vez insulté a Natalie y a mí me dieron una sanción y creo que todos nos merecemos respeto. A estas alturas estamos muy tensos. Con respecto a Ángela, quiero pedirle disculpas porque ya después, cuando se terminó el programa, viene Natalie y se me acerca, oye loca, no fue Ángela, fui yo. Y yo me quedé así, en serio, chuta, me voy a acercar donde Ángela. Yo me la acerco donde Ángela y donde Erika a tratar de solucionar las cosas, pero ellas no supieron escuchar y bueno, están en su derecho porque yo acusé a Ángela, pero eso no quiere decir que yo haya mentido con respecto a Erika. Erika se insultó y yo estuve allí y a Natalie la escuché. Yo no creo que Natalie tenga necesidad de mentir. Son dos personas entonces las que escucharon. Antes de continuar, me parece justo, me parece también justo por tu parte, ahí la tienes, Ángela. Creo que es de toda una dama, sea primera, segunda, tercera dama, pero de damas, también aceptar los errores y pedir disculpas porque se vieron en una polémica en redes, aquí también, un mal momento y lo que me apena es que ustedes ya tenían diplomáticamente resuelta la situación. Ya no se veían peleas, pero obviamente esto es una raya que volvió a dañar este tigre. La tienes ahí. Yo no esperé hasta el día de hoy como muchas personas lo hacen para pedir perdón. Yo me acerqué apenas, Natalie me lo dijo ayer cuando se terminó el programa y me acerqué a pedirle disculpas tanto a Erika como a Ángela y sobre todo, más que todo las disculpas a Ángela. Es la primera vez que pido disculpas porque sí estuve en un error y sí cometí un error en juzgar a Ángela sin ni siquiera haber visto a la persona. Yo me guié más por la voz. Así que Ángela, yo te pido disculpas así como lo hice la noche de ayer y tú sabes muy bien por qué me acerqué. Entonces te pido disculpas si las quieres aceptar. Dicen que quien disculpa es de sabios. Espero que puedas comprender mis disculpas y que sigamos unidas porque un equipo depende de nosotros y depende del grupo. Yo creo que en estas instancias de la competencia es importante llevarse como equipo. Pero yo quiero acercarme a Erika. Erika ya está nominada. Tal vez uno se molesta. Mucha gente en redes sociales dijo también yo no soy malcriada, no soy ofensiva y sonó irónico después de ciertas frases que tuviste después de haber nominado y mucha gente te lo habrá escrito. ¿No? Entonces dicen ¿cómo ella dice que yo no ofendo después de que ha mandado a visitar no sé a quién a Sassel por ahí a la gente? Entonces seguido de eso cualquier cosa se puede interpretar. No si tú insultaste no insultaste nunca te he escuchado insultar creo que no he escuchado insultar sino a dos, tres y eso es aquí en esta competencia. Con la mano en el pecho y aceptando tal vez que no fue directamente alguien porque puede ser que uno a veces lo lanza al aire pero usted sabe que a veces siempre hay un guante que le cae y eso pudo haber sucedido. Dijiste algo tal vez fuera del lugar y por eso Natalie y Dominic dicen esto. Buenas noches Ecuador a ver quiero decir dos cositas una Edu te pido mil disculpas por lo que dije anoche si me pase contigo porque ante todo lo que estamos aquí tenemos que tener respeto para la persona que está enfrente de nosotros que eres y respeto al público también porque al frente de nosotros está un millón de personas que nos ven todas las noches y es verdad como yo te lo dije y te lo dije tras cámaras esa Erika es una Erika malcriada me dice que estaba castigada y tienes toda la razón mi papá me dijo no tú no eres así y bueno le pido disculpas a todo el público por lo que dije cuando me nominaron porque yo estaba sentada dentro del estudio y yo estaba viendo la competencia ni siquiera estaba escuchando nada no voy a decir nombres simplemente yo salgo porque supuestamente yo escuché que el señor Jimar dijo algo malo pero nunca dijo nada simplemente yo me otro rumor si rumor me pasé y dije cosas que no era quiero a todos los los chicos le pido disculpas por ese punto por otro punto yo voy a decir la verdad que de repente hay muchas personas que no lo dicen y que no esperan que una cámara se prenda para poner cara de yo no fui hay mucha gente que me conoce yo soy bien bromista chacharera de todo pero jamás he dicho una sola mala palabra cuando yo me agorma con mis compañeros es porque entre nosotros nos hacemos broma cuando a mi me llaman mi productora y ella me dijo Erika yo necesito hablar contigo porque esto me dijeron hablé con Dominic al principio se me subió me estás preguntando o me estás reclamando estoy preguntando cuando la cámara del señor Harold se acercó se bajó un poco mira Dominic yo no tengo nada contigo yo no soy Maffer yo no soy Ángela ni tampoco soy Nata yo de que estoy aquí te he venido analizando y si tal vez mucha gente no te dice nada no sé por qué pero esperas que una cámara se prenda y te haces la víctima sí el público sabe que tal vez yo soy llorona problemática pero no me gusta que la gente se pare en una cámara y ponga cara de yo cuando yo te pregunté Dominic quien te dijo que supuestamente yo insulté primero me dijiste te lo juro por Dios yo escuché yo escuché y yo te digo estás segura negra te escuché cuando tú sales del campo de batalla insultando me acordé Ángela me dijo en ese momento yo le digo Ángela ven me dice qué pasa negra que supuestamente tú has dicho que yo he insultado negra te lo juro por Dios no he insultado sí de repente todo mundo a Ángela la tiene como la peor y no es así cada público y el público sabe cada competidor cómo es Dominic y te lo digo mirándote yo no necesito pararme en frente de una cámara y que el público crea lo que yo digo lo que yo digo es mi verdad y es tu verdad me molestó que tú asegures con tanta firmeza que Ángela había hecho un comentario que supuestamente yo he insultado aquí mucha gente me conoce y en mi casa también y yo cuando tengo que decirse las cosas en las caras a las personas se la digo y otra cosa no me sorprende de Natalie que estoy muy sorprendida de ella que haya de Natalie que si en la primera temporada no éramos tan compañeras y en esta segunda temporada sí ahora puedo decir que éramos pero ya no somos tan compañeras porque yo soy una de esas personas que sí cuando yo he entretenido una ñañería única vi tantas cosas dije esta negra dos piernas y abrace eso es lo que hice y si últimamente yo me paro enfrente del público yo toda la vida me he mostrado como soy yo no puedo lanzar la piedra y esconder la mano una persona me dijo negra algún día tú te vas a dar cuenta quién es Dominic y me vas a dar la razón porque yo si en algún momento me expresé el mal de ti te pedí disculpas una vez y ahora me sorprende como tú o sea aseguras tanto algo contra Ángela cuando tú viste como Ángela se derramaba y te decía Dominic no lo dije cuando en un principio me dijiste yo te vi negra te lo juro por Dios y ahora dice que fue Natalie muy bien entonces aquí tenemos una doble acusación ahora se invierte otra vez la tortilla esta que da vuelta de un lado para el otro vamos aquí en el programa de Che primero este si nosotros dejamos de ser tan amigas es porque de tu boca cuando yo he contado secretos o sea ha pasado algunas cosas sale de tu boca y todo el mundo lo sabe segundo segundo aquí todo el mundo hemos sido hipócritas hasta yo me incluyo porque cuando yo no me llevaba con Dominic después me llevé cuando le pedí disculpas y yo he hablado de todas las personas cuando a ver aquí no vamos a sacar o si usted quiere contar sus secretos o al precio de la fama algún otro programa y otro Hollywood Story aquí vamos a hablar puntualmente del problema porque usted también no me ha terminado de responder insultó o no insultó porque aquí todos parece que espérense espérenme vamos vamos termine de hablar pero de esto de este programa puntual aquí la vida lo que pasó lo que Dios ¿por qué no dijiste nada? el fin no justifica en los medios el punto es que Dominic entendió mal escuchó mal que había pensaba que era Ángela cuando en realidad lo dije yo yo no estoy diciendo que es mentira lo que dije en ese momento el punto es que es el fin tú insultaste entonces no hay nada yo te pregunté no no yo te pregunté tú esperaste a que yo preguntara tú esperaste a que yo preguntara para que dijeras que si lo había hecho y ahí sí dijiste sí es verdad Erika insultó más nunca negaste que quien habías dicho las cosas tú pensaste es que lo que pasa es que yo siempre pienso que el equipo va a apoyar a nuestro equipo y que bueno pensé mal de Ángela porque la verdad es que Ángela nunca ha apoyado a los fantásticos más ha apoyado a los vengadores que a los fantásticos entonces yo pensé que ella también había escuchado que los demás habían escuchado que ella había insultado entonces yo dije capaz y te confundiste entre tantas personas que te han de haber dicho yo fui la que le dije y yo le dije yo me acercé a la salida y le dije a Dominic vamos a pedirle disculpas a Ángela porque me parece lo más justo decirle detrás de cámara y no enfrente de una cámara a la gente bueno tal vez lo más justo en ese momento y en esa situación en la que encontramos era decir mira no sé si tal vez estás confundiendo fui yo o tal vez fuimos las dos pero saben que quiero escuchar a Dominic pero será después de una pausa comercial pero también tenemos las imágenes del tras cámara yo estaba de espalda aún diciéndole a Jimar que se tranquilice que se tranquilice y viene Ángela y se me acerca anda acércate a Priscila dice porque la negra se fue insultando y yo le digo ¿tú estás segura que tú escuchaste? me dijo sí y le digo está bien yo voy a decir porque aquí todos nos merecemos respeto primero entendía que Ángela le había dicho a alguien de producción y que esa persona te dijo a ti ahora está diciendo que ella directamente vino a ti Ángela me lo dijo a mí y me parece muy mala actitud porque de verdad Ángela esta es la segunda ocasión tú sigues llorando yo no quiero tener problemas yo no quiero que la gente se me venga encima incluso antes de que llegase la negra hacia mí muy bien bueno de hecho se hacía otra rectificación porque primero habíamos entendido que el comentario había ido a nuestro jefe de piso nuestro jefe de piso le había comunicado después justamente usted dice no me acuerdo que fue Ángela quien directamente y hoy Ángela nos fue el bacalao es bueno para la memoria pero el problema es que a veces estos problemas valgan redundancia nos pueden meter meter en graves problemas no usted sino a quienes se ven acusados ¿no? ¿por qué? porque ahora la gente podrá decir y si esta vez se equivocó ¿será que las otras también lo hizo? porque siempre quedó ante la duda y siempre quedó ante la duda la polémica un poco entre ustedes dos producción hable mira con respecto a Erika que pena que tú siempre tengas esa prepotencia al momento de hablar yo no tengo por qué hablar mal de ti y nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer para mí si eres una buena competidora con respecto a lo que dijiste que yo me alteré en ningún momento fuiste tú la que viniste y me gritaste y yo te dije ¿me estás preguntando o me estás reclamando? cuando yo me he hecho la culpa de que yo la había escuchado es verdad porque no quería involucrar a nadie por ese motivo fui la que dije yo te escuché pero ya al ver que vino Harold con su cámara y ver que la negra vio la cámara y se estaba alterando y dije bueno voy a decir la verdad y fue la verdad y yo hasta ahorita me mantengo porque yo no recuerdo que una Natalie se vaya acercando porque yo estaba viéndolo observándolo a Yimar que no se altere yo ya pedí disculpas no voy a hacer el problema más grande errar es de humanos esta vez sí me equivoqué y ya pedí disculpas y lo hice atrás de una cámara si Angelita lo quiere aceptar o no es su problema y con respecto a Erika si ella se quiere amargar su vida de dañar su corazón ahí a ella yo hablé con Priscila y también pedí disculpas y me acerqué a Priscila a decirle sabes qué cometí un error la persona que me dijo fue Natalie Ángela no tuvo nada que ver y el público podrá decir lo que quiere en las redes sociales siempre nos van a checar y no por eso me voy a hacer de menos como lo dije enfocada siempre en la final apoyando a mi equipo como lo voy a hacer hasta las últimas circunstancias obviamente está bien esa postura yo le voy a contar ahorita justamente que pasaba toda esta historia me recuerdo una fábula que leía de pequeño yo la de la oveja y el lobo el problema es cuando tú llamas y dices ahí viene el lobo la primera vez y no es la segunda vez otra vez el lobo y tampoco es cuando verdaderamente es ya la gente no le creía entonces esa tal vez es la situación que se vivió la gente podrá juzgar la verdad la tienen ustedes nosotros simplemente o yo lo que hago es comunicar nada más la hemos visto ahí mismo se ve no lo que ocurre cuando Ángela bueno cuando tú obviamente dices si se me acercó Ángela no también entendemos la desesperación de Ángela en el momento que dice no yo necesito y es verdad puede ser un error cuando uno dice yo escuché porque alguien pasó por atrás mío pero uno siempre dice sabes que creo que no estoy seguro creo el creo puede ser primordial y nos puede separar de una acusación muy grande bueno mira vuelvo y te repito yo hasta el día de hoy puedo afirmar que a quien escuché fue Ángela pero fue nada es diferente es diferente es diferente decir la escuché a que vino a buscarme y decírmelo es que yo estoy más que segura incluso se lo dije a Ángela yo te vi a ti pero cuando viene Nátel me dice no fue Ángela fue yo yo me quedé así pero o sea no fue culpa vuelvo y repito igual el fin no justifica lo medio el insulto estuvo y con respecto a Ángela ya se le pidió disculpas o sea que tengo que hacerme arrodillarme tampoco es así no nadie tiene que arrodillarse aquí nadie estampita el divino niño pero no se vaya Dominic igual toda acción pues tiene una sanción en este caso algo quiere decir Angelita antes de decirlo yo acepto totalmente las disculpas de Dominic estamos en un mismo equipo no hay que echarle más leña al fuego al menos eso es lo que yo puedo decirte otra cosa Nathalie totalmente descartado lo que dice que yo no apoyo a los fantásticos no solamente porque yo una vez me solidaricé con un compañero del equipo contrario no quiera decir no quiere decir que yo esté en contra de mi equipo es lo único que puedo decir para muestras un botón yo siempre he estado dispuesta es más hasta me he quedado sin voz gritando cuando tú has tenido duelos eso es lo único que quiero aclarar Nathalie muy bien queda clarísimo pero como lo decíamos esta acción ha sido considerada es un falso testimonio al final está bien hemos entendido y aceptado también las disculpas bueno tú las has aceptado porque es la persona que se ve afectada igual Dominic y Nathalie continúan pues con pie firme diciendo que Erika insultó pero es así que producción ha decidido amonestar a Dominic con una nominación con derecho a competir para salvarte puedes competir yo creo que esto si yo creo que no es para aplaudir creo me parece a mi que no es para aplaudir ¿qué cosa? dígalo diga no diga diga lo que es que allá está Jimar diciéndome cosas yo le estoy contestando muy bien ya creo que hace dos semanas habíamos hablado de lo que es hablar mientras estamos hablando ¿no? por ambas partes es nominada esperando que no ocurra esto ¿no? y que cuando uno hable hable más allá de de con bases porque es verdad cuando esto es en el momento lo que sucedía esto fue apenas terminó la competencia siempre tal vez juguemos con el creo puede ser no estoy seguro hasta no estar completamente seguros de lo mismo porque podemos perjudicar a uno a otro ¿no? y esto queda claro también para que los demás compañeros tampoco ¿no? acusen tal vez en estas situaciones sin estar completamente seguros de lo que se está diciendo ¿no? es así pero ahora también vamos al otro lado este lado está resuelto falta completar este lado usted sabe que en todo programa de televisión lo que más hay es cámaras y queremos saber usted defiende que no insultó por acá dos personas en Los Fantásticos dicen sí ella insultó en el momento que salía después de todo esto que usted dijo cuando la había nominado veamos Ericka desde la primera nominada les voy a nominar a Sato bienvenido al fin que es mi hijo dice con la negra van de lado ¿es que por qué? de su equipo nadie está nominado tranquilo no cantes victoria porque no se las cambió pero creo que se está pasando ahora a todos hay que saber llevar el juego en paz lo que nos hace grandes competidores es saber aceptar las victorias las denotas ¿no ves? las nominaciones cuando vemos nos perdemos ¿por qué es así? ¿no? nadie va a licenciar y he hecho odio esa palabra bueno ni una sola palabra ni un gesto de hecho se va creo que ya que estaba con tanto infierno se había poseído como un zombie y usted ni habló creo que fue en ese el momento en el que se acusaba fue en ese momento es el único momento en el que entendemos que Ericka sale de la competencia a ver está molesta Natalie mira yo nunca soy de las personas que acuso a nadie porque lo que menos quiero es el problema aquí y si se dan cuenta yo me hago a un lado cuando insultan cuando pasa hasta me río ya es que negra de verdad o sea ponte la mano en el corazón porque por último si me mandan si me mandan un casillo o algo yo estoy aquí ya lo dije no me arrepiento de haberlo dicho cuando tú te vas a la esquina de allá cuando tú sales tienes la suerte si quieres vamos al baño no vas vas directo al fondo y vas insultando vas insultando yo no tengo pero es que para tu suerte y tú eres muy inteligente para hacer tus cosas y por eso nadie te saca nada en cámara es que no había ninguna cámara que te cheque yo por gusto no porque pasaste detrás de las cámaras me da tanta rabia porque los vengadores siempre insultan a los fantásticos y nosotros nos tenemos que quedar callados hasta nosotros nos acusan de haberlos acusado a ellos de que supuestamente es mentira lastimosamente no tengo pruebas pero yo si se dan cuenta jamás acuso a nadie de insultos y nada y siempre me río pero me da tanta rabia de que tú vengas a decir que nos has insultado cuando sí lo hiciste bueno estas son las pruebas este es el material que tenemos es lo que es listo hasta aquí hemos llegado mi querida Erika pero se viene el primer duelo